Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Minute Quest y nada más empezar, pues nos aparece aquí, visitaciones guerreros, W4, vale, vamos a ver equipamiento, armas, por el momento solamente tenemos estos dos, vemos aquí, cuchillo, vemos lo que da cada una, poder 3-3 y más vida, Waze, vale, más vida no es la vida, vale, vamos a ver, vamos a coger este, armadura, 3-300, todo está, vamos aquí para esta, ok, mascota, no tenemos ninguna, y regresamos, vale, roba, bien, vale, vamos a ver, aquí nos tiene que vamos a vernos hacia la derecha, vemos ahí, y parece a la izquierda, bien, un cobrecito que nos da una posición de primeras, vale, el bico de enemigo, vale, vamos avanzando, vamos hacia adelante y vamos pegando, ahí seguimos avanzando, Simplemente cliqueamos hacia aquí Y vamos pegando Sube, vamos, que va subiendo de nivel Eso supongo que serán las vidas 5 de 5 Era un nivel 2 Veamos aquí Antagoni Vemos a ver aquí en el bicho De nivel 2, me ha llamado HP 19 Vale, y nos ha capado Regresamos, vale Go out Regresamos Vemos que nuestro aire sigue a nivel 2 Y los enemigos Pues están desaparecidos Ahí está, vale A zurrar A ver si conseguimos subir a nivel 3 Más enemigos de estos Vale Bien, subimos un nivel Eso es Y los bichejos te me ha vuelto a capar de un golpe El turno otra vez Y seguimos Y tenemos que hacer el otro Y tenemos que hacer el otro No sé por qué Me ha traído un golfer Vamos a ver Power Up Aquí no hacemos nada Cliqueamos aquí Pues lo hacemos el resultado Up Ahí tenemos el menu Level Up Vamos a ver Vamos a ver Tienes que dar un 8 Ah amigo Pues mejorame aquí Speed y Beat Vamos a montarle aquí También la vida Si no nos van a escapar Ok Y vamos a ver Títulos Lo que Dudo que tengamos Vale Vamos a ir Continuamos Vale Pues nada Vemos que ahora ya sí Ahora sí que empezamos Decentemente Se mata el enemigo Y esta vez no se ha matado Y él Vale Un nivel más Con lo cual Deberíamos de venir al menu Vamos aquí Level Up Y pues eso Vamos a hacer Uno para vida Uno para cara Ok Eh Me estaba yendo Todo el cabrón C3 Qué cojones No le doy uno Cómo cojones Me puede evadir Todo el feo este A ver Cienes Macho Quizá no tendremos Evasión Hay que subirle La cura Aquí No hay que no fallen Tanto Vale Podemos entrar aquí Vamos a ver Soldado Soldado Vamos a ver Qué tenemos aquí No sé tampoco Cuánto dinero tenemos Gol 23 Con lo cual No nos da absolutamente Para nada Por el momento Vamos a continuar Que estos tienen Demasiado Estos broncetes A ver Una vez Venga Tú puedes Tú puedes Trabajar un solo golpe Vale Ha hecho 14 de año Es algo 14 de año Se va a acabar matando Antes de que tú Lo mates a él Le des un Un golpecito Macho Menos mal Por los pelos Y estos supongo Que serán todavía peores Vemos ahí Bueno Por lo menos Lo ha tocado Regresamos Logo out Vamos a ver Toca volver a empezar Desde el principio Otra vez Pero bueno Estamos a nivel 4 Y vemos que tenemos Que mejorar aquí La puntería Complicado No hay más Vamos a ver Level up Int Look Si no Vamos a ver Bueno mejor Es la suerte Pero de daño Y nos ha hecho ese Tenemos la tiendecita Pero igual que antes Vemos ahí Gol 33 Eso no nos da para nada Ya empezamos con lo mismo Bueno Creo que le he mejorado el look Pero Así Sigue fallando aquí Todo cuanto Tire Más 14 Hay que mejorar Todavía más el look Y Vale Se ha cargado aún Hattro de experiencia Nos queda Dota Y vamos a palmar otra vez Vemos ahí la vida 0 de 40 Regresamos Go out Y otra vez lo mismo Seguimos con 35 de oros Necesitamos subir de nivel Vale Level up Aumenta además la suerte Como no aumentes la suerte Vamos listos Vale Esto se lo sigue capando bien Vaya Si me gusta 40 de 40 Vale Y sigue evadiendo mucho Todavía tenemos que subirle más la luz Pero bueno Por lo menos Vemos que ya Va dando algún golpe Joder Mira que Me da gusto Que ha repetido otra vez Necesitamos un huevazo de suerte Es que es imposible Necesitamos fallar Y fallar más Vale Nivela Bien Pues eso Más suerte Va fallando menos Por lo menos Pero la verdad Sigue fallando todavía demasiado Necesitamos todavía más suerte Y cuanto más avanzamos Pues Más tarde Otra vez lo mismo Con el turn y go out Pero parece ser que Vamos a tener que estar así Una buena temporada Mejorándole la suerte Realmente es en lo que más falla Vale Vale Nivela Puedo ser más lucky Ok Ok 115 117 Para subir de nivel Las más allá abajo 123 Siguiente 21 18 Ya empezamos a Llegar estos caballos De la suya Ataco Por lo menos No ha valido tanto Ahora sí Ahora sí A ver No lo consigues Capullo Joder Bueno Llegamos otra vez A punto de los mis Tenemos que Tenemos que Seguir aumentando El lucky Eso es Llegar más luck todavía Que nos falla por el momento Eso Nos diera vida Y tal Aunque en breves También queremos Aumentarle el daño Y la vida Evidentemente Pero Realmente Pues aquí Es eso Entramos aquí Vemos que Tenemos aquí Fire Rod Poder 4 Poder 2 Realmente este es barato Y es el que más poder tiene Uy Que barra Ok Vamos para allá Con el armóncio este Ya empiezan a batir De 12 12 12 12 Como vemos Seguimos gritando Todavía Pues Más suerte Llegamos a la dañita Esta Que nos daba el pelo Pero bueno Va dando algún Algún golpecito más Vamos a Quiero ver el equipamiento Cuidados más Vamos a ver Qué tenemos por aquí veamos ahí, 3, 200 4, 320 lo que pasa es que el peso igual es un poco tal pero eso es, pega bastante regresamos, regresamos vamos a ver y seguimos, como dije necesitamos todavía, por más fuerte venga, ahí vamos tí, 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 tí ataca ahí, uno fuera a ver, a ver si sacamos algún armilla mejor el app más lucky mira que le estamos dando la suerte pero si, aún así, a pesar de eso siguen matiendo todo lo que quieren y más fin de smart bien, ya empieza a salir bien, esto es bueno siguiente, 15 para subir de nivel 7 dale, ahí, dale eso es vale, aquí bastante vamos a ver la mitad de lucha por lo que vamos allá abajo dale, dale, dale pero no lo ha dado para subir de nivel y contra el siguiente lo vamos a palmar vamos a ir a enfermería estaba listo bueno, tenemos 48 recios por lo menos titititititititititititititititititi ahí vamos ahí vamos, taca, taca en breve también subimos otro nivel más y bajamos más todavía la suerte eso, ese level up más lucky ok pasa como entrándonos en el lucky puede fallar tanto que sea realmente lo que... lo que falle bueno, a veces es lo que... Vale, eso es lo que he empezado para allá Así me gustas, así me gustas Bien, bien, bien Eso es, arañita No me vas a dar escapullo Dale, dale, dale Mata este, creo que ya lo está para subir A ver, eso es Y hay más loki todavía 41 Ya no te va a dar escapullo A la arañita Ya estamos casi matando igualmente, pero Por lo menos Ya el look empieza a ser decente Ya no empieza Ya no se están a bailar en otra Venga, avanza Y subiremos seguramente un nivel 7 más Vale, esto es lo que hemos aprendido En un cofrecito Al fin, tenemos pez En un cofrecito En un slime Vemos como muy de vez en cuando tenemos un cofrecito El cual evade Como estamos viendo Pero bueno Por lo menos lo intenta Level up Están aquí Lucky 46 de lucky No quiero evasión No quiero evasión Y ojo así Sigo haciendo misses Menos Pero sigo haciendo Demasiado Y lo que sí que vemos Que ahora pega más Antes pegaba 12 Ahora con la pet Hacemos un peli más daño ¿Eh? Uy, por Todavía empiezan a hacer Bastante daño Pero todavía necesitamos Aumentarle Vale, me he capado Pero lo dicho Necesitamos continuar Aumentándole la look Come out Venga, vamos pa' allá Quiero hacer un poco Gunshin, ¿no? Pero Hasta que tengamos Lógicamente avanzado La suerte No podemos hacer nada No quiero tener Una sola evasión Y después ya nos ayudaremos En la vida de nada 3 de daño Vale, nivela Eso es Más look 50 y no es look Joder Y aún así Sigue siendo valido ¿Eh? Sigue 35 de experiencia 30 de experiencia Y eso se empiezan a hacer daño Que es lo malo Vemos a Yetasca Out Y tenemos que seguir Quiero conseguir llegar A la enfermería Por lo menos Venga Tenemos que conseguir Eso es ya En el principio Ya me he dado Solamente una experiencia No No es que haga una gran cosa Pero A ver No nos quitan vida Nos matamos Antes de que Nos hagan Vale Aquí ya subimos Vale Esto es ya Eso es La vela Unas looky Todavía Ok Bien 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 Ya no va a partir Que me gusta La vida que estaba haciendo Ahora es la de la pet Pero Ahora empiezan ya A hacernos más daño Eso solamente serías tú A Return Go out Y lo que no sé por ejemplo Es Go out Si tenemos algún item Si tenemos algún item Tap autoplay Items Fulgía de cero Reshap Nada Cerramos Vale Y ahora tengo que Como acabamos de ver Aumentarle la vida Al personaje Vale Ya sacamos de ver La fuerte Por el momento Debo Y ahora Lo que hago es Y ahora Es decir No se lo que hago es 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 Tres para subir de nivel Entonces en cuanto a los carteles Eso es Venimos por aquí Y ahora sí Ok, más vida vemos ahí Y como vemos si estamos parados pues se nos restaura Vale, no sabía yo ese detalle Así que lo mejor es esperar Antes de ir a atacar Y seguimos Vale, solamente tenemos ahí el enemigo Vamos a lo cargar Y hemos conseguido entrar en la enfermería Deactivate skills Propose Deactivate skills Propose Power up Vale Tenemos aquí dos huecos pero no tenemos Habilidades y aquí no nos deja elegir nada Vamos a equipar Vemos que nada Salimos, salimos realmente No tengo yo muy claro Para qué es la enfermería esta Supuestamente es para equipar nuevas habilidades Pero si nos lo tienen que tropear O cómo va la cosa Vale, nos vamos a atacar Vamos a ver qué pasa Y dejamos atacar en frente de él Vale, nos sigue pegando Una vez que empezamos Pues tal Y vemos que ahora Vuelve a irnos otra vez Tenemos que volver a aumentar La suerte y la vida Vale Vale, pues en principio Nada más Yo lo voy dejando por aquí Y luego sí Lo tal sería conseguir mejores armas ¿No? Que está Con bastante mal Pues nada más Ahí se queda Nos vemos chavales